The Fashion Group International of Mexico City La especial velada se llevó a cabo en el restaurante El Lago de Chapultepec, donde invitados como Kenna Moreno, Samuel Burstein, Cristian Herrera, Beatriz Calles, Blanca Salinas, Janette Klein, entre muchos más, arribaron con espectaculares looks que cautivaron los reflectores. A su llegada fueron recibidos con deliciosos cócteles, y dieron un recorrido por la exposición Creator Barra Creation realizada por el fotógrafo José Manuel y el director creativo Marc Silva, en la que se retrató a cada premiado con algo de su creación u oficio. Hoy se trata de celebrar, compartir historias, conocernos, más, valorar y enaltecer lo que hacemos, y disfrutar el éxito colectivo hasta las estrellas. Todos somos parte de un mismo equipo, y juntos hacemos que nuestro trabajo se eleve. Muchas gracias a todos los que hacen posible este evento, dijo Aline Bortolotti, directora de FGIMéxico. Y perlink HTTPS 2.hk.edu.mx Esta edición, la estrella FASO, un grupo diseñada por Mauricio Serrano, quien utilizó diferentes procesos para lograr que la escultura tuviera el terminado elegante, y preciso que lo caracterizan como creador de joyería. Esta noche entregamos nuestro máximo galardón a profesionales, y marcas que han destacado en sus logros impulsando la industria de la moda y el diseño, añadió puntos entregaron 13 preseas en, diferentes categorías, entre las cuales destacan, maquillista por trayectoria Danmas y Grande, Aldo Sánchez fue reconocido como Beauty Entrepreneur, la modelo del año fue Isaliz, La estrella para el diseñador de moda menswear fue Vicente Agostino por su marca 12-03, mientras que Sandra Wall ganó como diseñadora de moda womenswear, llega al Ardón Star Forever fue para Odette Anda